Diferentes procesos artísticos y culturales del municipio participaron de un concurso realizado por Cornare, en el cual se obtuvieron excelentes resultados. Artes plásticas, danza, teatro, entre otros, fueron los que representaron al municipio en las diferentes categorías de esta convocatoria. Entonces, bueno, acá nos postulamos a teatro con la Escuela de Teatro Lucía Javier, nos postulamos a danza folclórica con el grupo El Maizal. También desde la Escuela de Arte se vinculó con la pintura, también se vincularon artistas independientes en la escultura, estuvo Margarita Rosa, también nos vinculamos desde el área de música con la Escuela de Música Municipal. Pues muy emocionados viendo la premiación y que Sonzón fue de los municipios que más participó en todas las categorías, entonces la felicidad fue bueno. El primer puesto desde el área de canto, el segundo puesto en el área de pintura y también en el grupo, los grupos de danza quedamos en los cuartos finalistas. Entonces, bueno, y darle los agradecimientos a Cornare porque estos espacios de vincular la cultura ambiental también con todo el arte y la cultura, entonces ha dado sus frutos y salieron pues unas manifestaciones artísticas muy interesantes. Para los ganadores es gratificante ya que estos premios son un reconocimiento a los procesos culturales que se vienen desarrollando en el municipio. Participamos en la categoría de canción con una obra inédita. La elaboración de la canción fue a partir de una idea musical, una idea sonora, quedamos en el acuerdo que íbamos a hacerlo en un ritmo andino del sur, un guayño. Entonces, la creación empezó por una idea mía, luego nos fuimos sumando todos a aportarle los colores y las partes que dieron que la pieza tomara una forma bien particular, todos participando y aportando en equipo. Participé en la categoría de artes plásticas en la categoría de pintura con una obra en óleo llamada Pachamama. Llevaba más o menos un aproximado de mes y medio trabajando en la realización de la obra. Fue una obra pues que tuvo una evolución en cuanto al diseño, ya que el gran reto fue que no trabajé con ningún material fotográfico, sino que solo le di rienda suelta a mi imaginación y a mi creatividad. Llevo un recorrido más o menos de tres años estudiando con el profesor Esteban Naranjo, el cual ha sido un gran impulsor en mi carrera artística y un agradecimiento pues a la Escuela de Artes de acá del municipio. Para la Dirección de Cultura estos premios llegan como satisfacción a un año difícil, pero en el cual los procesos artísticos no pararon. Pudimos contar de que todos los procesos desde la Dirección de Cultura se dieran, de que pudimos articularnos desde la virtualidad y no dejarlos y luego desde la presencialidad con todos los protocolos, pero y es también de agradecer de toda la vinculación que se tuvo desde la Administración Municipal para que todos los contratos de todos los muchachos continuaran, así pudiéramos seguir brindando a la comunidad todo el arte y la cultura que tenemos en el municipio. La escuela cerró con un concierto muy bonito que realizamos en el Teatro de Itaré, donde pudimos observar todo el talento de los niños y jóvenes del municipio. También realizamos conciertos en la catedral con el coro de la institución y estamos muy contentos de que a pesar de la situación que se vivió durante este año y que se vive aún en el mundo, nos esforzamos para poder llevar la educación musical y nuestro trabajo a las veredas, a lugares donde de pronto el internet no alcanzaba. ¡Gracias! ¡Gracias!